Amigas, amigas, nos encontramos en la calle Doctor Arturo Guerra, en este lugar hay un incidente que es, colapsó una línea de drenaje, como podemos ver aquí en las imágenes que les estamos presentando en CNR Tecate, el pozo de visita está abierto por parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate, pero también el colapso de esta línea provocó este socavón que estamos viendo, este hoyo dentro de la tierra, en el cual usted puede ver las aguas grises o el agua de drenaje, es por ello que la Comisión Estatal de Servicios Públicos y nos vamos a poner adentro para resguardarnos de los automóviles, puso esta delimitación, pusieron esta delimitación para que los automovilistas no caigan en este hueco, en ese socavón que hay, porque es un gran riesgo para quienes están circulando por la calle Doctor Arturo Guerra. ¿En qué deriva todo esto? Bueno, que se afecta el sistema, el servicio de drenaje para los y las tecatenses, y aunque la Comisión esté trabajando, pues lo cierto es que es una incomodidad tremenda, ¿por qué? Porque afecta a los negocios como esta carretita, donde tiene unas gorditas riquísimas, los afecta, los afecta porque disminuyen las ventas, el olor que sale de esa cloaca, pues siempre afecta a los comensales, afecta por ejemplo también a negocios como este, que tiene una salida de aguas negras por su registro, aquí en el municipio de Tecates. Y como le comento, ya tienen un buen rato trabajando en esta situación, pero, pues no es algo que se arregle de la noche a la mañana, como ustedes pueden ver, el flujo es bastante, y también afecta a negocios como allá, nuestros amigos de los raspados, aquí a la pescadería, los está afectando por el olor, por la transitabilidad, en fin, son muchas las cosas que están sucediendo a raíz de este socavón, de esta falla en el drenaje sanitario, que esperamos pronto pueda solucionar la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecates, para que, pues también ya no genere más conflictos dentro de la vialidad, pero sobre todo, nuestros amigos de los comercios puedan trabajar regularmente. Porque esto, esto le da mala imagen a los negocios, en este caso del registro abierto, mucha gente pensaría que es culpa de nuestros amigos de Mercados del Río, sin embargo, no es así. Esto es debido a que colapsó la línea del drenaje. Pero bueno, continuaremos informando a través de CNR Tecate para todos ustedes. Tashiro Malek.